Downy One Has el record Con un rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó Con un rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó A la meta decidido voy por todo voy con ganas No pienso en rajarme aunque cruce mil montañas Misiones de la vida tú decides y las pasas Por echarle tantas ganas nadie se me sobrepasa Queda darle duro el que no quiere no avanza Siempre positivo negativos que se vayan No dejan ser a uno y yo que quiero mi casa Le pido a San Juditas créeme que no me defrauda El que se pone puede por eso no bajo guardia La frente bien en alto nunca agacho la mirada Propósitos son buenos malos no sirven pa' nada Camino bien derecho quiero ganar la medalla Con rumbo a la meta habrán paso habrán cancha Voy bien decidido por lo que yo más soñaba Con rumbo a la meta habrán paso habrán cancha Voy bien decidido por lo que yo más soñaba Con rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó Con un rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó Voy por todo casi voy llegando a donde yo quiero Siempre bien tranquilo en busca de lo que quiero Me falta poquito mijo mucho ya no creo Voy en el despegue después me darán trofeo Al único que le agradezco es el de arriba perro Me persino en la noche le agradezco por lo bueno Por otro nuevo día por cada melodía Me gusta así la vida cantar lo que yo siento Que sube la autoestima demuestro en la tarima Loco ya te la sabes que voy para la cima Humo que va subiendo lento brother sin prisa Quien corre se tropieza siempre que andar bien pilas Escoge tu partida este 2021 te deseo buena vibra Quien corre se tropieza siempre que andar bien pilas Escoge tu partida este 2021 te deseo buena vibra Con un rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó Con un rumbo fijo mijo para donde voy Sigo de aferrado traigo fija la visión No pierdo la cordura tampoco la precisión El éxito en mi mente voy por más no me rajó Ah, así quedo Solamente dale para Adela bro Loco aferrado traigo fija la visión De aferrado traigo fija la visión C По Почему sea la bruja la visión